Hola, hola, ¿cómo están? Ayer subí un video con un History Times compartiéndoles lo que me pasó. Pero para los que no lo han visto, le voy a hacer un pequeño resumen para que sepan de qué trata este video. Ok, comencemos. Ayer yo iba a salir, pero desafortunadamente se me quedaron las llaves dentro de la habitación. Y por más que intentaron abrir la puerta con la típica idea de la tarjeta pasándola por aquí, no lograron nada, perdón, ya que este cerrojo es bastante seguro. Bueno, no me quedó otra opción que llamaron cerrajero. El cerrajero vino y obviamente me abrió la puerta. Yo acabo de llegar de Hondipol, fui específicamente a comprar el mismo cerrojo. Ya, como le había mencionado, este cerrojo es bastante seguro. Sí, es un poco costoso, cuesta casi 60 dólares, pero créanme, vale una pena. Yo me puse cómoda porque adivinen qué. Yo voy a cambiar la cerradura. Ya que esta cerradura es de fácil instalación. Sigan viendo este video para que vean cómo cambio la cerradura de mi habitación. Ya tengo en mis manos la única herramienta que voy a necesitar, un destornillador. Debí grabar este video en... Sí, en 4K, para que tenga mejor calidad, pero se me chispoteó. Como pueden ver, ya estoy removiéndole los tornillos a la chapa del lateral de la puerta. Ahora procedo a sacar los dos tornillos largos para poder remover el cilindro que se encuentra en la parte afuera de la puerta y el botón de seguridad que se encuentra en la parte de adentro. Bueno, los dos manubios para que me entiendan mejor. Estos tornillos están más largos que el miembro de mi ex. ¿Ahora entienden por qué le llamo ex? Sí, chicas, lo tenía chiquito, los pies, calzaba cinco. Bueno, continuemos. Ya saqué el primer tornillo. Métal de un poquito porque es bastante largo. Ahora procedo a sacar el otro tornillo. Y sí, con un destornillador eléctrico se me hubiera hecho más fácil. Pero no tengo esta herramienta. Finalmente pude lograr sacar los dos tornillos y por ende las dos piezas. ¡Yupi! Y obviamente también pude extraer esta pieza, que es el resbalón o cerradero. Vamos a ver, vamos a ver, nada por aquí, nada por allí. Ahora vamos a poner el cerrojo nuevo. En esta cajita plástica viene el manual, los tornillos, la contrachapa que va en el marco del lateral de la puerta. Les muestro. Ahí están los seis tornillos, la contrachapa y las demás piezas. Aquí también le muestro la cerradura, que está compuesta por el resbalón y los dos manubios. Esperen, me faltó algo. Iba a dejar la contrachapa porque es de la misma, pero prefiero que sea todo nuevo. Aquí estoy yo sacando los dos tornillos, que por cierto no son tan largos y por ende son más fáciles de sacar. Y aquí está la contrachapa vieja. Se me hizo fácil de sacar. Ahora procedo a poner la contrachapa nueva. Aquí estoy buscando los tornillos correspondientes para esa pieza. Aquí tengo los dos tornillos y la contrachapa. Ahora, vamos a esto. Ahora sí, continuemos. Lo primero que voy a hacer es introducir el resbalón y atornillarlo. Procedo a poner el primer tornillo en la parte de abajo. Ahora voy a atornillar el de arriba. Si te quedaste viendo este video hasta el final, corazoncito para ti y muchas gracias. Ya coloqué el resbalón. Ahora voy a colocar la parte del lado afuera, que es el cilindro. La parte de afuera es lo primero que se debe introducir para que la parte de adentro pueda encajar. Ya que la parte de afuera es lo que tiene el palito y la parte de adentro el hoyito. ¡Ay, qué romántico! Efectivamente, ahí encajó. ¿Vieron? Ya aquí tengo los dos tornillos largos, que es el paso final. Ahora lo voy a atornillar para que los dos manubios queden ajustados. Y aquí está mi pelo de intruso. Mejor dicho, mi greña, porque tengo un de greñe. Ahora sí, aquí pueden observar un poco. A Jenny en atornillación. Empecé poniendo el tornillo de arriba. Ahora voy a colocar el de abajo. Es importante apretar bien los tornillos para que las piezas queden encajadas o en su lugar. Aquí me estoy asegurando de que las piezas estén bien puestas. Que nada esté flojo. Y ya terminé de poner el cerrojo a la puerta de mi alcova. Se me hizo sumamente fácil. Ya que les había comentado que este cerrojo es de fácil instalación. Me encantó, de verdad, fue una experiencia divertida. Yo me sentía como esos dibujos animados con muñequitos de Vos construyen, ¿podrán hacerlo? Vos construyen. Sí, podemos. Claro que las mujeres podemos. Claro que sí, las mujeres podemos hacer de todo. Pero nos gusta que nos consientan. ¿Sí o no, chicas? ¿A quién no le gusta que se lo pongan de vez en cuando? La cerradura, la cerradura. Un macho alfa es algo que toda mujer necesita. Que le haga las cosas al lugar, que le cambie el bombillo, que le haga esto, lo otro. Esas atenciones no tienen precio. Así que aunque ustedes nos vean, poniendo postillas y arreglando, eso cuando ustedes no están. Porque cuando ustedes están, ustedes les toca hacerlo. Porque es que se ven tan, tan macho. Se ven, no sé cómo explicarlo. Se ven tan cute. Se ven tan ah, se ven tan ah, ah, ah. Ya saben que como que a uno se le borra cuando uno ve a su chico dando la atención, trabajando así a la casa del hogar, poniéndoselo, quitándoselo. Ay, me estoy refiriendo a este robo, a los bombillos y demás. No voy a llevar a pesar mal. Bueno, al que les gustó este robo y lo quieran comprar, lo adquirí en Hondi. Les voy a mostrar la caja donde vengo. Le voy a hacer una pequeña promoción no pagada. Miren, creo que se pronuncia Slash. Es muy, muy buena. Aquí dice, alta seguridad certificado. Es muy, muy buena. Se lo súper recomiendo. Miren, como pueden ver, ya está puesto. La puerta quedó un poquito lacerada por el intento fallido para abrir la bendita puerta. Les voy a mostrar del lado adentro. ¡Ahí te iré! Esto fue todo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, comenta, dale like y suscríbete.